Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. ¿Qué equipo gana el juego por la ventaja hoy 20 de noviembre? Un nuevo ciclo comenzará dentro de las playas de Hexatlón México, donde los azules tienen la responsabilidad de levantar el nivel para no perder otro integrante. Hexatlón México. ¿Quién gana el juego por la ventaja hoy 20 de noviembre? La competencia está subiendo de nivel en las playas de Hexatlón México, donde los atletas del equipo azul han visto partir a uno de sus integrantes, luego de que Ernesto Cázares cayó en el duelo de eliminación de ayer. Por lo que, todos los integrantes del equipo azul tendrán que salir a entregar su mejor versión, de lo contrario pueden volver a perder a uno de sus integrantes, lo que supondría una clara desventaja en las próximas semanas. ¿Quién gana el juego por la ventaja de Hexatlón México? Este lunes, todos los atletas van a tener que cambiar su estrategia o podrían estar en riesgo de salir de Hexatlón México. Una de las partes fundamentales de la competencia es obtener un triunfo en el juego por la ventaja, el cual puede ayudar a un equipo para ganar alguno de los duelos importantes de la semana. Los rojos han sabido canalizar todas y cada una de las estrategias que han implementado, sacando puntos en los momentos más importantes. Mientras que los miembros del equipo azul no han logrado el triunfo en los duelos más significativos de Hexatlón México. Sin duda, ganar el juego por la ventaja de este lunes será fundamental para cualquiera de los dos equipos, pues puede ser la clave para seguir juntos. ¿Dónde y a qué hora ver Hexatlón México? Todas las emociones de las playas más demandantes de la televisión mexicana las podrás seguir por medio de la señal de Azteca 1, donde tienes una cita de lunes a viernes, en punto de las 20.30 horas y los domingos de eliminación a las 19. ¡Gracias!